Noticias del Táchira Eléctrico en la zona norte Y por ello se ve la caída En lo que tienen que ver los municipios Norte y Montaña Para el momento el municipio García Evia Se encuentra sin fluido eléctrico Ya con informaciones Estarán trabajando Para retomar Lo que tiene que ver el fluido eléctrico En este municipio, asimismo queremos informar En la zona sur Se están registrando fuertes precipitaciones De primeras horas de la mañana de hoy Como es el municipio Fernández Feo y el municipio Libertador Donde se encuentra atento Con lo que tiene que ver las protecciones civiles De dichos municipios Y asimismo en el municipio Uribante En el caso del tramo del zigzag Nos mantenemos en los trabajos Que orienta tanto el Ministerio de Transporte Y Obras Públicas Se han presentado algunas fallas técnicas Con lo que tienen que ver equipos Intervinieron lo que es la fuente hídrica Asimismo los incrementos de caudales No han permitido generar lo que es el dragado De dicho río Es importante aclarar a la población Nosotros no hemos informado hasta el momento El día preciso Que se cerrará este importante tramo Como es la troncal 5 En los próximos O en las próximas semanas Nosotros informaremos Que días se trancarán Para que tomen las previsiones Tanto las empresas de transporte De expresos Como los En el caso de las empresas Aéreas Para lo que es pasar Los vuelos Los itinerarios Desde Santo Domingo Hacia la fría Como también Los hospitales De la zona sur Como los ambulatorios En ello nosotros informaremos En un tiempo oportuno Para generar las condiciones A cada uno Los usuarios y usuarias Que transitan Por esta importante Arteria avial En ello Nosotros vamos a estar atentos En las próximas horas Con las precipitaciones Que se pueden estar registrando En primeras horas De la tarde de hoy En el estado Táchira Debido a una baja presión Que ingresan De la zona sur Para lo que tiene que ver La zona metropolitana Noticias del Táchira